Todo el ACG es un gran experimento en la conservación. Es un experimento en el sentido de que en los 80, cuando todo el mundo estaba buscando bosques pristinos para conservar, aquí en el ACG estaban buscando fincas, tierras bastante degradadas, y haciendo el experimento diciendo, si podemos restaurar estos bosques a un estado anterior. Investigadores ACG es una organización creada con la intención de facilitar lo que es la investigación en el área de conservación guanacaste. En este componente tenemos 30 proyectos nuevos de investigación al año que se realizan en el área de conservación guanacaste, principalmente en bosque seco, porque hay más facilidades, pero lo que es la parte de la zona húmeda, el sector San Cristóbal, la estación Pitilla, Marixa, Murciélago, el sector marino, también se realizan estudios científicos. Hay grupos de investigadores acá, estudiando, por ejemplo, insectos acuáticos, los investigadores del Centro de Aguas Strout, que tienen más de 25 años de trabajar con nosotros, conociendo todos los sistemas acuáticos, los ríos, los insectos, cómo se procesan los nutrientes en los ríos, y entendiendo toda la dinámica acuática. Mi nombre es Jennifer Powers, soy un profesor asistente de la Universidad de Minnesota, y I've been working in the ACG since 2002, cuando I came here as a postdoc. Since then, my research program in the ACG has grown to include two field assistants, four graduate students, and dozens of projects that we maintain. Our interests are in how forests recover from land use change, and then how factors such as the changes in climate affect this process of forest growth, and how other factors, like the type of soil forests are growing on, affect ecosystem dynamics. Esto es una trampa Sherman, es una trampa especializada para atrapar ratones, se ponen unas semillas de guanacaste germinadas, se ponen dentro de la trampa, y ahí entonces cuando ellos entran, la trampa por un mecanismo se cierra. Entonces, lo que se quiere entender es el ciclo de vida de esa población de ratones a largo plazo. Yo aquí en Santa Rosa entré con roedores estando parte del juego ecológico, que es dispersión y depredación de semillas, que afecta por supuesto cómo sigue el bosque. I was attracted to work in the guanacaste conservation area because of the incredible diversity of birds that can be found here. It's really a bird watcher's paradise with so many unique species that are adapted to live in the dry forest ecosystem. For me, there are decades of research questions to be answered here because of all the amazing diversity in birds here in the guanacaste conservation area. Mi objetivo es encontrar todas las especies de larvas de mariposas que hay en el área, todas las especies de orugas, y encontrar o inventariar es localizarlo, dar cuenta de qué plantas está comiendo, tomar fotos de ellos, criarlas hasta que producen adultos, tomar fotos de adultos, y poner todas las informaciones en el web, como una enorme guía a las orugas de la CEG. El proyecto es que uno pone una hembra específica a lo que llamamos acopular. Esto es una trampa en donde la ponemos a atraer machos. Y esto es, esta parte de la trampa es donde, aquí está un hueco por donde podemos ver que entran los machos. La hembra está cubierta con un sedazo para que lo, 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 este, la proteja de que si algún macho entra no la acopule. La idea es de que es nada más que atraiga, para ver hasta dónde llega esa especie. Entonces, para ello, tenemos que hacer un inventario, y ese inventario se hace con personas de las comunidades locales, que llamamos parataxónomos, que han sido entrenados, capacitados, para hacer este tipo de trabajo básico de campo. Y eso es un elemento muy importante para nosotros, porque tratamos de que los procesos científicos beneficien directamente a las comunidades locales, y que las comunidades locales tengan la oportunidad de beneficiarse de trabajos especializados que pueden generar un área protegida como esta. Nosotros llamamos a eso biodesarrollo. Hay cientos de personas que hacen investigaciones científicas en la ACG, y hasta hasta que los investigadores del área de conservación en Guanacácer y ACG, no ha habido un buen mecanismo para conectar a todas estas personas con intereses comunes. Y así, uno de nuestros objetivos con la ACG, nuestra no-profit, es proporcionar plataformas para conectar a los investigadores a otros investigadores, y luego conectar la investigación que hacemos a la conservación y la gestión de la área de conservación. Para nosotros es muy importante poder visualizar a un investigador nacional o extranjero como un componente más del área protegida, al cual necesitamos apoyar, estimular, para que nos ayude a obtener la información de las miles y miles de especies terrestres y marinas y las relaciones ecológicas que existen entre ellas. Esa información es muy valiosa porque nos permite poder entender qué es lo que estamos conservando. Después nos permite valorar qué estamos conservando y nos permite especialmente tomar acciones directas de manejo para poderlas conservar a largo plazo. Gracias.